En otra información, tenemos otra cápsula directamente de Ceprovisa, con Canal 6, Así lo viví, es referente a los huracanes Ingrid y Manuel, rebasando la imaginación de la catástrofe. Esta es la siguiente cápsula. Y realmente cuando se complica todo, es el domingo por la mañana. Para mí fue verdaderamente difícil porque el sábado por la noche empezamos a desalojar a mucha gente y las empezamos a albergar en los lugares que ya teníamos designados como refugios temporales. Pero sí la verdadera emergencia cuando se me cerró el mundo de repente y fue ese día, el domingo 15 de septiembre. 6, 7 de la mañana empecé a recibir la notificación que se ve incrementado mucho el agua del Huacapa hacia la parte de la presa de Cerrito Rico hacia arriba y que la presa se iba llenando muy rápidamente. Iniciamos un proceso de desalojo. A las 9 de la mañana la presa se nos empezó a desbocar. En ese momento fue cuando inició la verdadera emergencia. Ya teníamos cortadas todas las comunicaciones desde el sábado. Empezamos a tener problemas con las carreteras. Ya se estaba echando a llevar puentes. Es verdaderamente difícil. Entiendes toda la responsabilidad que tienes sobre tus hombres. Y sobre todo la responsabilidad que tienes para, primero, para conservar la calma. Porque cualquiera, pues, se sienta a llorar y ya. Y yo había momentos en que decía, ¿qué hago? Ante la magnitud. Y es donde te das cuenta realmente de la fuerza de la naturaleza y lo vulnerables que son. Traté de sobreponerme en todo momento. Sobre todo tratar de cumplir con la responsabilidad que tenía. No podía quebrarme en ningún momento. No podía aceptar y decir que no puedo. Y no, no, no podía hacerlo. Hubo un momento en que alguien me dijo, Oiga, usted no nos puede abandonar. Estamos atrapados. Somos 200 aquí niños, adultos mayores. Ahí está un trabajo de Ceprovisa y Canal 6 sobre estas cápsulas de algunos acontecimientos que marcaron la vida del Estado de Guerrero. ¡Gracias!